Una pareja de ancianas hizo historia este domingo al convertirse en el primer matrimonio homosexual de la ciudad de Nueva York. Phyllis Segal, bibliotecaria jubilada de 76 años, y su esposa Connie Kopelov, activista y educadora laboral, también jubilada de 84, sellaron legalmente con esta boda una relación de más de 23 años. Cientos de parejas homosexuales de todo el estado hicieron lo mismo y lo han seguido haciendo durante toda la semana. Este acontecimiento histórico y el debate anterior que lo propició fue seguido detalladamente por la publicación en español más antigua de la ciudad, el diario La Prensa. Con nosotros está hoy su editora y directora ejecutiva, Rosana Rosado. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. ¿Por qué, Rosana, esta noticia de la manera que se cubrió en el diario y sobre todo, para empezar, cómo se vivió el domingo esta noticia ya hecha realidad en el diario La Prensa? No es la primera vez, como que se dio a entender que esto era algo especial, ¿no?, del diario, pero nosotros llevamos años apoyando el matrimonio gay. O sea, no fue nada nuevo. Siempre hemos estado de parte de los derechos civiles, o sea, de esa parte del debate. Y creo que para muchos fue noticia porque, bueno, se dio a conocer, ¿no?, la actividad del diario. Pero nosotros, tanto como latinos y como neoyorquinos, siempre hemos estado de parte de los derechos de los gays para casarse. Pero sabes de sobra que en este país y en la ciudad existe la percepción de que la comunidad hispana es muy conservadora, muy religiosa y no está a favor del matrimonio homosexual. ¿Cómo se vive en una institución como el diario La Prensa, de casi un siglo de vida, que vaya a contracorriente de lo que se piensa es la opinión de la comunidad hispana? Bueno, nosotros, sin embargo, siempre ha sido una comunidad muy acogedora. O sea, de que alguien diga que por cuestiones religiosas está en contra del matrimonio gay, no significa que si tiene un hijo o un hermano o un primo gay que se oponga también. O sea, que nosotros somos una comunidad un poco más compleja que eso, conservadora quizás. Pero siempre hemos, por ejemplo, nosotros no somos, en el desfile puertorriqueño siempre han desfilado, pero, you know, la gente gay nunca tuvimos polémica como ha habido con el St. Patrick's Parade. Y fíjate, nosotros no hemos visto de parte de nuestros lectores ni de nuestro público un backlash, o sea, una reacción a esa posición editorial y ese apoyo que dimos en este caso. Y lo que se preguntaba mucha gente es, ¿se han sentado en el cuarto editorial del diario La Prensa y han dicho, vamos a ir, vamos a optar por esta vía, vamos a apoyar frontalmente el matrimonio homosexual y lo vamos a hacer así? ¿Hubo una reunión de ese tipo? ¿Se decidió que se iba a hacer la línea editorial? Bueno, como dije, esa línea editorial no es nueva. Siempre hemos mantenido. Yo creo que esa línea editorial es consistente con nuestro apoyo a los derechos civiles, a los derechos del inmigrante, a los derechos sociales, o sea, que es parte de una trayectoria de luchar por unos derechos que creemos que son derechos civiles, o sea, que no es una discusión solamente religiosa, que es una, 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 como, si uno va a decir que se deben dar ciertos derechos, son civiles, ¿cómo se va a oponer al matrimonio? O sea, que no tiene sentido. Para mí que es consistente con todo, o sea, con esa trayectoria que nosotros tenemos de lo que es una política progresista, ¿no? Bueno, el domingo 26 de junio fue un día muy especial para ti, profesional y personalmente. Dos días antes, el gobernador Cuomo había firmado la ley de igualdad matrimonial por la que tu periódico había luchado tanto, y en un editorial que titulaste Al final siempre gana el amor, por fin rompías tu silencio y escribías, y cito en parte, este periódico fue blanco de un boicot por nuestro compromiso con lo que consideramos un tema de derechos civiles, pero el resultado de esa situación fueron las llamadas de apoyo que recibimos de familiares y activistas a lo largo del área triestatal. Muchos de ellos no saben hablar ni leer español, y aún así querían suscribirse al diario para asegurar y proteger nuestra independencia editorial. Como mujer de negocios, aparte de que seas periodista, ¿cómo viviste este boicot organizado en contra del diario por la postura editorial a favor del matrimonio homosexual? El diario es un periódico que le decimos en inglés single copy. Ese periódico se vende todos los días por 98 años, todos los días se vende en el estanquillo, o sea que no hay una suscripción que la gente paga de antemano. Entonces, para mí es como una encuesta diaria, si lo compran o no lo compran, o sea, nosotros no sentimos ningún, no sentimos el boicot en una manera económica. Pero sin embargo, la gente que llamó el boicot, pues le trajo mucha atención al diario, y por ende, como que tenemos nuevos, como fanáticos que no nos conocían, o que tampoco también creían que era algo nuevo, o sea, que era una novedad, nuestro apoyo al matrimonio gay, lo cual no lo era. Y fue también una reacción abrumadora de que ellos llamaran para decir nosotros no leemos el español, pero que queremos suscribirnos para que este boicot, o sea, no empañe el diario, no le haga daño al diario. Entonces, como que ganamos a través del Facebook, del Twitter, como que ganamos más. Pero antes de que llegaran esas muestras de apoyo, me imagino que tú, como mujer de negocios, en el fondo, al frente de una institución que da trabajo a muchas familias, estarías preocupada, y dirías, bueno, a lo mejor tenemos que repensar esta posición, esta postura que tenemos, este punto editorial. Ni yo, ni Erika González, que es la editora, o sea, nosotros nunca nos preocupamos, ni por algún efecto económico, ni por, o sea, nosotros entendíamos, siempre sentimos que estábamos on the right side, que estábamos en el lado correcto. Y, o sea, yo no me preocupé en ningún momento qué pueden hacer, dejar de comprar el diario. Nosotros no podemos hacer, o sea, el trabajo que hacemos en términos de las causas, del apoyo que ofrecemos, no se puede hacer a base de encuestas públicas, no se puede hacer a base de amenazas, o de miedo, ¿sabes?, de perder anunciantes. No lo haríamos por otro tema, no lo vamos a hacer por este tema. Entonces yo diría que nunca sentimos miedo, dijimos, bueno, vamos a ver. Y tratamos, la estrategia fue de ignorarlo, y a ver, pues, si había efecto, pues, bregar con eso. Entonces, y no lo hubo. Porque no hemos hablado todavía de quién fue esa persona que llamó al boicote, pero estuvo aquí hace unas semanas, y esto fue lo que dijo. Quiero que nos den igualdad. ¿Y qué es igualdad? ¿Cuál es la igualdad? Igualdad es que el diario de la prensa no cubre nada, ninguna actividad de nosotros, no nos cubre nuestras paradas de niños. ¿Su manifestación de hace dos semanas se la cubrió? No, hombre, no, un chipito ahí cuando va ahí, nosotros tenemos un montón, no cubre días de pastores, no cubre actividades religiosas, no cubre nada, solamente lo que cubre... Lo que cubre quizás es lo que ellos consideran que es noticia. Pues, entonces, nosotros, el pueblo evangélico no tiene derecho, no tenemos que invertir 50 centavos en comprarlo. Eso no es de... Eso estamos en América. Usted les está quitando la libertad de expresión. Ah, entonces, para que nos coigan a nosotros de expresar nuestra posición, dame igualdad y estamos igual. Yo no le estoy diciendo no escriban de eso. Estoy diciéndole, estoy diciéndole, ¿por qué ustedes escriben solamente de eso y no escriben de acá? Reacción. Bueno, mira, hay gente en nuestra comunidad que no solamente se visten, sino que actúan como vaqueros. O sea, que quieren que todo el mundo haga lo que ellos quieran que hagan, que quieren imponer su moral. En Puerto Rico dicen que predican la moral en calzoncillos, o sea, que quieren predicar la moral. Yo digo que si ese sector religioso quiere preservar el matrimonio, ¿por qué no ataca el divorcio? Porque muchos son divorciados. Yo me casé hace 21 años, estoy con el mismo hombre, he sido fiel y estoy enamorada de él, y yo creo en el matrimonio. Entonces, tampoco le voy a negar a otra persona el derecho al matrimonio. Si quieren usar ese poder de las congregaciones religiosas para bien público, ¿por qué no atacan a los padres ausentes, los que no pagan la manutención de sus hijos? ¿Por qué no atacan la violencia doméstica? ¿Por qué no usan todo ese supuesto poder para hacer un boycott en contra de las organizaciones, de las agencias municipales o estatales, o de las corporaciones que hacen daño a nuestras familias? ¿Por qué no usan esa energía de esa manera? O sea, yo creo que nosotros, tanto en nuestra comunidad como en nuestro periódico, debemos celebrar el amor en todas sus formas. Con esa respuesta, sí se te ve que estás afectada personalmente, porque como decíamos, todas estas semanas han sido también un momento muy especial personalmente para ti. Sí, porque una de las primeras bodas gay va a ser en mi casa, que va a ser de nuestros amigos Nelson y Juan, que llevan 36 años juntos, y se van a casar por fin, van a tener el derecho a hacerlo en este estado. Y nosotros, mi esposo y yo, estamos muy contentos con que sea en mi casa. Y también porque este año ha sido el año en que mi hija nos ha revelado que ella es gay, y ella tiene 17 años. Y para ella y su generación, sus amistades, sus primos, mi familia, todo el mundo ha sido, o sea, la ha apoyado en todo, no ha habido una reacción negativa. Yo creo que eso es, o sea, que le entregamos ese mundo a nuestros hijos, que ellos no tengan que sufrir por las cosas por las cuales sufrieron, por ejemplo, un Nelson y Juan, o mis tíos, o sea, nuestros parientes. Nueva York se convirtió en el sexto estado del país en permitir estas uniones. Eso sí, estos matrimonios no disfrutan de beneficios a nivel nacional, ya que son reconocidos por el gobierno, no son reconocidos por el gobierno federal. ¿Por qué? Por una ley firmada por el presidente Bill Clinton en el año 96, llamada de defensa del matrimonio, que define el matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer, y que exime a los estados en reconocer las uniones homosexuales si no quieren hacerlo. Debido a esta ley, muchos matrimonios binacionales corren peligro, ya que los extranjeros casados con estadounidenses no gozan de beneficios migratorios. El presidente Barack Obama piensa que esta ley es anticonstitucional, y le ha pedido a su equipo que deje de defenderla en tribunales. Por su parte, esta semana, el fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, ha entablado un recurso de inconstitucionalidad, algo que podría provocar un efecto en cadena que termine con la revocación de esta ley. Rosana, ¿piensas que eso podría ocurrir pronto? Que quizá Nueva York, aunque sea el sexto estado de Nueva York, no es el primero, pero quizá tenga más visibilidad que el resto de estados que permite el matrimonio homosexual en el país, ¿piensas que va a haber un efecto en cadena y que una gran mayoría de estados en el país va a ir reconociendo poco a poco el matrimonio homosexual? Bueno, yo creo que Nueva York es decisivo por su tamaño, y porque nosotros que somos neoyorquinos seguimos creyendo que es el centro del mundo, pero que Nueva York, porque hay tanta representación de todos los grupos y todas las ideologías, que sí tiene un mayor impacto, y principalmente sobre lo que acontece en Washington. O sea, que yo creo que sí, el hecho de que hemos pasado esto en Nueva York, el hecho de que tengamos personas como Schneiderman y Cuomo, que tienen aspiraciones más allá de Nueva York, es importante también, y yo creo que sí, vamos a ver. Y yo quisiera que sí, porque ya es tiempo de que terminemos con este tema y breguemos con otros que para mí son mucho más importantes en términos de la vida cotidiana, de la economía, de job creation, crear trabajos para la gente y otras cosas que hay que resolver. Porque en el fondo, ¿piensas que va a llevar mucho tiempo el que la población en general se acostumbre a otros modelos de familia? Porque se ha hablado mucho de, los defensores del matrimonio tradicional dicen que ellos defienden la institución del matrimonio como entre un padre, una madre y los hijos, pero a la hora de la verdad, ese modelo... Es que ese modelo hace tiempo que no existe. Creo que la cifra es más del 60% de las familias de hoy, o sea, en Estados Unidos no son esa familia tradicional. Mis hijos, mi hija tiene 17 años, mi hijo tiene 20 años, y desde que ellos eran pequeños, ellos siempre estaban en la minoría, en la clase, siendo de una familia donde había madre, padre, o sea, una familia nuclear, lo que le dicen nuclear. Tradicional. El tema de conversación en la mesa del almuerzo en la escuela eran los divorcios, eran los niños comparando lo que hacían cuando se iban en el fin de semana con los padres, o sea, que ya esa estructura, o sea, cambió hace una década, más de una década. O sea, que a veces cuando surgen estos debates, pues uno le enfoca y la gente que habla, habla como si esto fuera una cosa nueva, pero vamos a los estudios, vamos a las estadísticas. Ese concepto de familia ha cambiado hace años, y de los niños que son criados por abuelos, de los extended families, o sea, estamos en una época donde ese núcleo ha cambiado hace tiempo. Ok.